Muy bien, continuamos con más información y con buenas noticias para la zona norte de nuestro país. Y es que autoridades del Ministerio de Salud y organismos internacionales lanzaron el primer Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tendrá una misión determinante para reducir la desnutrición y garantizar la autosuficiencia alimentaria en el departamento de Chalatenango. Y dar cumplimiento a los deberes que su cargo les imponen. Con esta juramentación, el municipio de Las Vueltas en el departamento de Chalatenango se convirtió en el primer territorio salvadoreño en tener un proyecto para erradicar la desnutrición infantil y garantizar el derecho a la alimentación de sus pobladores. ¿Cómo lo vamos a operativizar? Es a través de una mesa municipal que ya está conformada, pero que tenemos que darle vida para ir dinamizando ya el plan municipal a través de las diferentes áreas que contempla. El nuevo comité trabajará de la mano con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria bajo seis ejes prioritarios. Pretendemos dinamizar la economía local mediante la diversificación productiva, dotando a nuestros productores y productoras de nuevos conocimientos. Así como también queremos crear la unidad municipal de desarrollo agropecuario y empresarial. Queremos construir la política pública municipal sobre el tema. Este municipio ha sido seleccionado porque en el 2007, a través de un censo en donde se midió la desnutrición crónica, resultó como uno de los municipios de muy alta prevalencia de desnutrición crónica. Este municipio con casi 2.000 habitantes, entre ellos un aproximado de 200 niños, registra un 2% de desnutrición. Esfuerzos como este buscarán disminuir esa cifra a través de la implementación de proyectos agropecuarios y planes alimenticios. Pero además, se busca combatir la malnutrición por el consumo de comida chatarra. Ya casi el 40% tienen sobrepeso y tienen obesidad. Eso es malo para la salud. Hay que cuidar la salud porque probablemente estos niños dentro de 20, 25 años van a tener una enfermedad crónica. Y que vamos a poder ver en un momento dado un El Salvador sin niños con hambre y sin personas que sufran de cualquier tipo de malnutrición que afecta su calidad de vida. El municipio es altamente dependiente de frutas y verduras y de hortalizas. Además, ellos han identificado en su diagnóstico que ha incrementado la población el consumo de bebidas azucaradas, de carbohidratos y que además están consumiendo muchos productos, como les llamamos, procesados. La titular de salud hizo hincapié en la necesidad de la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria, que actualmente se encuentra entrampada en el Congreso por la negativa de los diputados de derecha, lo que vendría a fortalecer aún más acciones como estas. Quiero, pues, invitar a nuestros diputados que aceleremos la ley y no se aprueba, no se apuran ahí en la Asamblea porque ahí hay intereses mezquinos que están pensando en negocios y no están pensando en la salud y la seguridad alimentaria en nuestro país. Este nuevo comité trabajará diariamente utilizando la legislación actual y creando nuevas disposiciones municipales que sirvan de complemento para controlar el consumo en los infantes de comidas sin nutrientes y que garanticen su sano crecimiento. Además, se espera que los comités de seguridad alimentaria se expandan a todos los departamentos de El Salvador.